Con los bolsillos blanditos y con los brazos rocas Hablando pila de mierda en los tubos de boca Rueda, palomo, rebota, me saque la loto Que maldita nota Te veo en la disco con un tro de loca Que donde está el bajo se pega en la moca Las mega divas las tenemos rotas Baja es más puro que la coca Dice que tú eres la vaina que tiene tu cuarto Que te busca todo Que todas las mujeres son tuyas Y la chip en la disco la prendiste tú Que te comiste un culo Que las mujeres se te tiran Que tú rompes la avenida Tú crees que está acabando y acabando con tu vida Cadebó, 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 cadebó. Mira pasa arriba, mira para abajo. Andamos con los cadenones, esto no es un relajo. Me pongo los flow yo no he visto charro. Tengo tanto solo si quiero ya ni trabajo. Dilo que tú quieras, no le para nada. Yo vivo una vida Ruling, yo pago hasta por pagar. Yo pago por mia, porisme, por fumar. Yo pago de todo, pero no por rap. Los niños bocones se ponen feo. Le saca la lengua y le apretamos el dedo. Y tú dices que tú eres la vaina que tiene tu cuarto, que te busca todo. Te busca. Que todas las mujeres son tuyas y la chipen, la disco la prendiste tú. Te busca. Que te comiste un culo. Te busca. Que las mujeres se te tiran. Te busca. Que tú rompes la avenida. Te busca. Tú crees que está acabando y acabando con tu vida. Te busca, te busca, te busca, te busca, te busca, te busca, te busca. De boca, 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 de boca. Y yo estoy claro que lo tuyo es de mentira. Yo ando con la clase encima de mí y tú me tiras. Tú eres un maloque, orosapo, y tu te viras. Y esa bulla que tú tienes, te repito es de mentira. Y me la paso chilling destilando flow. Villas y castillas con un poco de s'mow. En el Banshee rojo conduciendo Slow. Con una carne blanca con el corte de envelope. Los niños bocones, Se pone en fuego, le saca la lengua y le apretamos el dedo. Y tú dices que tú eres la vaina que tiene tu cuarto que te busca todo. De boca. Que todas las mujeres son tuyas y la chipen la disco, la prendiste tú. De boca. Que te comiste un culo. De boca. Que las mujeres se te tiran. De boca. Que tú rompes la avenida. De boca. Tú crees que está acabando y acabando con tu vida. De boca, 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 de boca. De boca, 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 de boca. Indica a los foques que este loco quiere como el loco, que dice que compra y que vende los bloques, mete la pierna y hago que alguien te la disloque. No tienes power, no digas que tú la rompes, no tienes ticket pa' competir con la compa. Hombre, que estás duro sin bici, más actor que la rock y Vin Diesel, que tiene esto y lo otro. En el R.D. yo ando con todos los monstruos, son cirujanos, te borran el rostro. Si nos quedan VIP, te sacan si entramos nosotros. Todos los canamá, tus mentiras bajan en bulto desde el canal de Panamá. Te tenemos dinero y fama, tenemos, tenemos de todo. De todo y no es and back. Almighty. Yeah. Dímelo a los fuckies. El mayor. Mark V. El de la ETA. La libreta. Musicólogo. V1, el productor de oro. RDPR, mi hermano. Yeah. It's a game changer. Cromo X. Mandito. Panda Entertainment. Fuse Music. Punto Music Production, la verdadera compañía. Rudy Castillo. Euro Records. J.O.L. Los Caballeros del Sonido.